La postal cotidiana, me parece a mí, por ponerle un título. Ahora, fíjense lo que dice esta señora de Perico, entiendo funcionaria de la Municipalidad de Perico, que le pide al señor Morales que declare la emergencia social en la provincia. Tema que, del cual venimos hablando en soledad desde hace mucho tiempo. La situación se va agravando y esto va a ir superando, día a día, la propia gestión, pongo entre comillas, del gobierno en materia social. Me parece que esto ya excede a la propia gestión, si es que la hay, de parte del gobierno para hacerle frente a la lucha contra la pobreza. Esto no se arregla ni con peleas, con los medios de comunicación, que yo digo la verdad, que es bueno decir la verdad, ni con anuncios grandilocuentes en materia de planes, sino que esto se arregla con diálogo en el marco de una emergencia, donde tienen que estar sentados todos los sectores, no los punteros, ni los militantes, sectores que entienden en el tema, la iglesia, empresarios, referentes académicos, y otros referentes, diría yo, autorizados para opinar sobre el tema. Con la receta que se ha venido aplicando a lo largo de todos estos años que exceden a este gobierno, el resultado es el fracaso. Y créame que hablar como si estamos inyectando 500 millones de pesos en el plan alimentario como si fuera un logro, no. En realidad estamos administrando pobreza, se da cuenta. Por eso digo que el tema excede a la gestión de un gobierno. Esto es un tema, una cuestión de todos. Ahora, quieren seguir esperando más tiempo, la verdad, no sé qué quiere hacer el gobierno con este tema. La verdad que no lo sé. Ahora, lo que tiene que hacer, de lo que sí estoy convencido, que lo que tiene que hacer no lo hace. Que es, en definitiva, lo que le estoy diciendo, o lo que le estoy planteando, que es la convocatoria a una mesa del diálogo en el marco de una emergencia social. ¿Cuánto más va a esperar el gobierno sobre esta situación? La verdad que no lo sé. Ahora, lo que no se entiende es la ausencia, la inacción y la insistencia en el mismo error de aplicar la misma receta de hace años que no da ningún resultado. Veremos qué pasa. Bueno. Gracias, Alejandro.